Hola y bienvenidas a un nuevo tutorial de Mercadito de Moldes. Para empezar vamos a colocar el delantero sobre la espalda enfrentando los derechos de la tela. Coser y overloquear ambos hombros y laterales de la prenda. Coser y con caos. Sib 있어서 el poder de NJтер ni al hacer una esencia. Capricornos 100 gpm en 3m. eating palanca6790agoniacél. Capricornos 100 gonymos 30 gpm. En el interior volcar el margen de costura hacia la espalda y luego en el derecho pespuntear al lado de la costura del hombro. Repetir este paso en los laterales de la prenda. Para armar el cuello doblarlo al medio enfrentando al derecho y coser el lateral. Para después doblarlo al medio horizontalmente enfrentando al revés de la tela. Dividir su contorno en cuatro secciones iguales marcando estos puntos con alfileres. De la misma forma dividir el contorno del escote en cuatro partes iguales. Música Para unir ambas partes hacer coincidir las marcas de los alfileres. Música Y a la hora de coserlas debemos estirar y acomodar el largo de la sección del cuello a la del escote. Música 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 A continuación podemos hacer un pespunte con máquina tapada. Música La costura del cuello debe quedar en el medio entre ambas agujas. Música Este pespunte es opcional. Música Para la terminación de las sisas dejamos el borde al corte y realizamos un pespunte a un centímetro del mismo. Música Por último, para hacer el dobladillo, doblamos un centímetro y medio todo el borde hacia el interior de la prenda Y hacemos un pespunte con máquina tapa-costura También se puede reemplazar con aguja doble en máquina recta En este caso también, el borde que queda en el interior de la prenda debe contenerse entre la costura de ambas agujas ¡Suscríbete al canal!